que la Secretaría de Salud, esto en coordinación con el Festival Internacional de Cine de Guanajuato, presentó la Estrategia Cero Violencia contra las Mujeres 2023. Lo anterior, para fomentarle el compromiso de la sociedad y que le permita visibilizar los síntomas y consecuencias de la violencia. Esto, promoviendo la detección oportuna y el acceso a los servicios de atención con los que se cuenta el director de Salud Mental, Manuel Aguilar Romo, señaló que el objetivo es visibilizar la violencia hacia las niñas, adolescentes y mujeres, empoderar a las mujeres en toma de decisiones, romper el silencio sobre la violencia contra las niñas y las mujeres, identificar la causa y consecuencia de la violencia y también aportar a la identificación de los síntomas de la violencia a través de mujeres líderes de opinión, a fin de influir en mujeres tomadoras de decisiones y también en la población en general y acercar los servicios de atención a las personas que viven violencia o se encuentran en riesgo. Desde hace siete años trabajamos con el GIF, con la intención de poder hacer mayor difusión de las actividades que realizamos para poder disminuir la violencia contra la mujer y erradicarla, que esa es la intención. Y trabajamos de diferentes maneras, o sea, a través de todos los centros de salud que tenemos en el Estado, es una cantidad de más de 600 centros de salud en donde hay psicólogos, tenemos más de 700 psicólogos en todo el Estado, con la intención de poder atender a la mujer cuando es víctima de alguna violencia, sin importar la edad que sea ni el tipo de violencia. Eso es uno de los mecanismos que hacemos. El otro es a través de una línea telefónica, que es el 800-290-0024, en donde pueden llamar cualquier hora del día, los 365 días del año, o chatear a través de una página que se llama dinamicamente.mx. Ahí les damos alguna asesoría, alguna contención, y no necesariamente es por situaciones de violencia, o sea, es cualquier tema de salud mental como lo que se llama.